A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos en Tribuna Política. Hoy tenemos casa llena, señores. Nos acompañan dos compañeros de equipo, el señor Sergio Araya y don Rosai Rosales. Muy buenos días, compañeros. Buenos días. Y los invitados del día de hoy, dos abogados, uno periodista, el otro especialista en derechos humanos y también analista político. Y estamos hablando del señor, a mi izquierda, el señor Belisario Solano. Don Belisario, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Y don Pablo Barabona. Don Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, don Isabel. Un gusto estar acá con ustedes. Muy bien. Nosotros vamos a tratar de abordar el día de hoy el tema de realmente cómo visualizan los analistas el papel de la prensa en la campaña electoral. Así es que vamos a escucharles a ellos. Vamos a ver realmente cuál es el criterio que les merecen. Y bueno, empiezo a mi izquierda, don Belisario. Bien, yo creo que es un punto importante. Me parece que los medios de comunicación correctiva juegan un rol preponderante a la hora de formar una opinión en el electorado. En esta campaña se vio claramente marcado esto con diferentes medios que incluso tomaron casi una lucha de manera directa contra, en la primera parte de la campaña antes de enero, un medio toma contra un candidato y ese candidato inclusive la emprende y cae en la misma trampa y sufre las consecuencias de esa acción. Y en esta segunda oportunidad de febrero para acá ocurre exactamente lo mismo. Se deja, se plantea una posición muy clara de un medio de comunicación con respecto a un tema particular. No hubo una reacción oportuna adecuada ante eso y hoy está pagando las consecuencias de su derrota. Yo siempre he dicho que los medios, a mí no me molesta que los medios tomen partido, no me molesta que los medios digan con quién incluso, con qué partido pueden ir. Eso no me molesta. Lo que me implica o lo que me importa a mí siempre como periodista es que sean veraces, que la veracidad de la información sea lo correcto. Incluso para uno ser veraz también puede tener hasta la libertad de decir voy con tal línea de pensamiento y voy con tal línea de acción. Don Pablo. Bueno, yo diría que los medios de comunicación deben ser definidos para poderle entrar al tema con pinzas porque podríamos irnos en la cáscara de banano de pensar que estamos hablando solo de los medios de comunicación tradicionales, es decir, de los que antaño dominaban la palestra, eran los que fijaban sobre qué temas hablábamos y además cómo los tratábamos y un poco lo que llaman en la teoría anglosajona de medios y de comunicación el framing, ¿verdad? El marco que le damos a la noticia, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la veracidad de la que nos hablaba Belisario. Y en ese tanto, bueno, no solo tiene ya hoy una enorme incidencia. Luego la televisión que sigue siendo el medio, digamos, que goza de mayor atención de la gente, sobre todo porque le facilita mucho más el consumo de información, ya viene digerido, usted no tiene que hacer el esfuerzo de leerlo, ni interpretarlo, ni de recrear la imagen que le está relatando en el periódico o en la radio, el locutor. Y por otro lado también, bueno, ya dije la radio y el periódico, pero también hay que hablar de las redes sociales y todo ese conglomerado un poco más amorfo que tiene una incidencia directa y de la que hoy incluso se nutren los medios de comunicación tradicionales y en donde además se nos ha generado, aquí estoy planteando muchos temas juntos quizá, pero se nos ha planteado el enorme reto también de las noticias falsas o de las realidades paralelas que tienen un poco de verdad, un poco de falsedad. ¿Cómo tratar eso? Ha sido un reto incluso para el propio periodismo profesional, para los analistas, para la academia y desde luego para el ciudadano llano. Quiero decir el ciudadano llano, el que responsablemente trata de nutrirse de información, estaba acostumbrado a confiar en las fuentes, pero ya en redes sociales le estamos recomendando encender las alarmas e irse con cuidado. Entonces, creo que dentro de todo ese marco yo en algo coincidiría con esa primera aproximación que hacía Belisario y es que si algo es determinante hoy en la política es la comunicación política y por eso yo venía diciendo que en toda campaña, pero sobre todo en una segunda ronda donde los dos meses, aunque nos parece que es mucho, es algo frenético, es decir, los resultados de los yerros o de los aciertos son prácticamente inmediatos e irreversibles. El manejo de los medios de comunicación, si pongo manejo entre comillas, digamos, el manejo de ese tema es fundamental y yo coincidiría en que ahí hubo un comando de campaña dentro de 13 que hizo mucho mejor trabajo y los demás creo que no explotaron a su candidato, no supieron colocarse en los temas. Creo que el mejor ejemplo fue a principios de enero cuando salió la opinión consultiva de la Corte Interamericana y bueno, veamos que esos son temas informativos y que representan un parte de aguas en la campaña y depende de cómo los abortó o cómo reaccionó ante ellos un candidato u otro. Don Rosario. Me parece que tanto don Belisario como don Pablo, por lo menos, bueno, hay una gran cantidad de temas, como bien dice Pablo, podríamos discutir en el transcurso de la próxima hora y cada uno en la tentación de, de una vez, abordar con detalle cada uno de esos temas, pero hay dos que me parecen, no sé, muy importantes de mencionar como inicio. Uno es esa valoración genérica que hace, escucho ahora don Belisario y se los he escuchado durante muchos años ya de participar en programas de televisión y de prensa en sus diferentes modalidades, una especie de consenso en cuanto a la necesidad de que en Costa Rica se sepa cuál es por lo menos las líneas editoriales de los medios, las líneas editoriales dominantes de los medios de comunicación. Parece que entre los periodistas, estoy hablando de los profesionales en periodismo, hay ese consenso, pero no así entre los dueños de los medios de comunicación, que me parece que es una distinción importante de hacer. Yo, la pregunta que me hago una y otra vez es por qué, por qué, bueno, puede haber una razón histórica, hay una razón histórica que se ha visto y se ha valorado en el costarricense como positivo que los medios de comunicación sean neutrales, cosa que sabemos es imposible en cualquier ser humano, mostrarse una neutralidad de esa naturaleza y mucho menos en el periodismo. En todos los países de América Latina y más allá que uno ha tenido la oportunidad de visitar, sabe perfectamente cuál es la línea política preferente de un medio de comunicación y sin ningún problema y sin ningún empacho y sin un ambaje lo dicen. Todo el mundo sabe cuál es la línea editorial del país, cuál es la opinión favorable hacia el republicano, al demócrata, al Miami Herald o al Washington Post o todo el mundo sabe cuál es la línea editorial preferente de Le Figaro, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los países y sociedades democráticas del mundo desarrollado, hoy hay una posición clara de los medios de comunicación. ¿Por qué en Costa Rica se premia, perdónenme esa expresión, la hipocresía? La hipocresía, ¿por qué se premia y se valora a los medios de comunicación? E incluso se acusan a los medios de comunicación de favorecer a uno u otro candidato. Eso a mí me genera una enorme inquietud y me encantaría conocer la posición de ustedes al respecto. Empecemos por ahí. Bueno, yo pongo partido de experiencia personal. Yo fui director de un medio de comunicación, un canal de televisión. Y si algo tuve claro desde el momento en que yo fui contratado como director de ese medio, es que los dueños de los medios me dieron la línea y la claridad de que sí y que no, y por dónde era que yo tenía que actuar en función de diferentes ejes temáticos nacionales. No solamente en el aspecto político, sino que también hasta en el aspecto religioso, en el aspecto social. Y fue muy contundente esa entrevista de trabajo en el cual me dijeron, lo podemos contratar, esto es nuestra línea, váyase si quiere, ocho días, piense, reflexione y nos dice con total libertad si está dispuesto o no a ejecutar esta línea de pensamiento que nosotros somos los que queremos hacer. Y bueno, yo acepté y tuve que ceder en algunas cosas, cuestiones de carácter personal, de cara a poder llevar adelante la dirección de ese proyecto televisivo aquí en Costa Rica hace unos años. Y no tuve problemas tampoco de poder salir como cara del canal a decir, esta es la línea editorial de este canal. Y decirle a mis periodistas, sobre esta línea vamos hoy. ¿Ok? Este es el trabajo que te toca a vos, usted tiene que hacer este trabajo a partir de ahora, en la línea de entre ocho, quince, veintidós días, el objetivo periodístico va a ser tal y ustedes van a ir a cumplir. Ahora, ¿podría rozar con la ética y podría rozar con el tema de que el periodista pudiera eventualmente alegar una violación a su ejercicio como tal? Sería otro tema de otro programa, no de este. ¿Ok? Pero yo sí creo que en esa línea los medios tienen que quitarse la careta. Parece que tenemos que ir quitando la careta y tenemos que ser claros. Lo que decía Pablo que me llamaba muchísimo la atención y quería destacarle que tal vez ahora lo podemos explotar un poquito más, que es el tema de la publicidad versus la comunicación. Yo he sentido muchísimo que estas últimas campañas se han utilizado los medios básicamente como un canal de publicidad y los comandos de campaña han olvidado el tema de la comunicación política y el análisis de los mensajes de contenido que emiten los medios para determinar o descubrir a partir del análisis del mensaje qué es lo que eventualmente hay detrás de eso y cómo a través de una estrategia política puedo contrarrestar o prever algún ataque en esa dirección. Pero eso me llamaba mucho la atención lo que estaba diciendo Pablo. Pablo. Bueno, hoy hay que reconocer que es tan importante este tema que los dos contendores finales eran profesionales de la comunicación, tanto Fabricio como Carlos Alvarado. Y eso podríamos verlo como una simple casualidad. Yo no me atrevo a soslayar un elemento tan importante porque si nosotros caemos en la trampa de decir, bueno, esto es lo mejor que puede seleccionar nuestro sistema político, yo diría que algo está pasando en nuestro sistema político que va muy a la línea de lo que planteaba Rosai. No solo se premia Rosai la hipocresía en Costa Rica. Es decir, para en Costa Rica ir elevando, digamos, el nivel, ir escalando políticamente, hay que ser políticamente correcto. Y lo que más necesita Costa Rica en este momento es gente políticamente incorrecta. Vean ustedes qué ironía la historia. Es decir, un Macron, un Donald Trump, un Trudeau, un Macri, yo puedo seguir sumando. Es gente que llega al poder diciéndole al ciudadano lo que tal vez el ciudadano no quiera escuchar. ¿Verdad? Pero que es lo que en el fondo hay que discutir. En Costa Rica, un poco una cultura taciturna que viene muy atrás y mi abuelo, lo estudiamos todos en universidad, en el gran incógnito, esa primera aproximación antropológica al ser costarricense, describía que el costarricense es taciturno, le huye a la discusión, a la confrontación. Y bueno, hemos ya ido chocando con Pared y dándonos cuenta de que la comunicación es fundamental. Tenía más experiencia un Antonio Álvarez de Santi políticamente para ser presidente de este país que cualquiera de los dos que clasificó a segunda ronda. Tenía más bagaje, más preparación. Yo diría incluso más garbo presidencial. Un Rodolfo Pisa, para quedarme en dos ejemplos, pero yo podría seguir sumando. De luego, eran 13, no solo dos. ¿Qué Carlos Alvarado y qué Fabricio Alvarado? Sí. ¿Cuál fue la diferencia? La comunicación política, sin duda. No solo el uso de los medios de comunicación como caja de resonancia, sino también de redes sociales. Y la lectura, muy coyuntural, para poder surfear la ola de las circunstancias políticas. Ya decía yo, la opinión constructiva de la Corte Interamericana, Rodolfo Pisa, Antonio Álvarez y compañía, les recomendaron no se metan en esa discusión. Ese es un terreno minado. Nosotros vamos a lo seguro, tratemos de no golpear, de no discutir mucho, seamos políticamente correctos, al punto que recuerdo, me quedó grabado Rodolfo Pisa, que es un hombre confrontativo, de una herencia, digamos, sangrina. Y sin embargo, decía, miren, ustedes han visto en sus últimos debates, decía, ustedes han visto que uno de mis grandes méritos, yo no atacaba aquí a nadie. No, no. Política hay que atacar y hay que mostrar, se presidenciable. Bueno, si esa era la recomendación de su comando de campaña, de no meterse en esos temas, bueno, tienen un resultado. Y yo no sé si ustedes no notaron las caras largas de los que estaban detrás de Carlos Alvarado. Es decir, los liberacionistas en el fondo estaban tragando duro ahí. Y desde luego, los 12 preaspirantes presidenciales del PUS también, en el fondo, por más que decían que estaban felices que Carlos estaba ganando. Lo que yo quiero decir con esto es, claro que depende, digamos, el éxito político hoy de una sana lectura de lo que está pasando en el entorno y una buena relación con los medios de comunicación. Tanto así, que si no aparezco en televisión, no existo. Es decir, si no me televiso, no existo políticamente. Y después vienen los otros medios, claro, pero la televisión es fundamental. Eso le da un enorme poder, yo diría que además es un despoder a los medios de comunicación. medios de comunicación que en Costa Rica, aunque se han profesionalizado espacios como este, Isabel, que yo quiero premiar porque además ha sido un esfuerzo muy constante y diario, que tiene ya su rato, son sumamente necesarios en Costa Rica, pero así como son necesarios son inversamente escasos. ¿Verdad? Y bueno, yo lo que quiero terminar diciendo con esto es que me parece que estamos llegando a un punto de inflexión en la política costarricense, no solo por el cambio generacional, no solo porque estamos viendo un cambio de esta lógica de discursos políticamente correctos hacia la obligación de tocar realmente a fondo los temas, sino también porque yo creo que ya este es el último gobierno de tránsito, simple y sencillamente porque cuando los políticos no toman decisión, la realidad se impone. Vea usted que el mejor ejemplo, no hemos querido entrar en la reforma del Estado de fondo para destrabar, y ustedes politólogos aquí lo han tratado muchas veces, para destrabar la maquinaria del Estado. Bueno, pues el electorado dijo, vayan los sistemas a mi parlamentario. Ustedes no han querido por los intereses partidarios, ahí lo tienen, y van a ver cómo lo manejan, y Carlos Alvarado está siendo el primero, yo se lo quiero decir aquí en primicia, yo se lo dije a Luis Guillermo Solís cuando era presidente electo, no me hicieron mucho caso, recuerdo Melvin Jiménez y Mariano Figueres y otros, no les gustó la idea, pero repartan el poder, porque ese millón trescientos mil votos es un espejismo, a ustedes no les alcanza para sacar esto adelante. No, el poder no se comparte, nosotros ganamos, tenemos un mandato, y hoy tenemos resultados. Carlos Alvarado, yo se lo dije a Don Solís hace dos años, creo que la compró también y hubiera sido otra historia, creo que hoy estamos viviendo la madurez política de don Carlos Alvarado, que insisto, como comunicador, con estudios de ciencias políticas, no me voy a decir politólogo, pero con estudios de ciencias políticas, está leyendo una realidad y una experiencia pública valiosa de él, que le está diciendo, bueno, tenemos que ir hacia este nuevo escenario, los costarricenses tenemos que acostumbrarnos a eso. Muy bien, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos venimos con Don Sergio Araya, ya volvemos. Desde Holanda, Jer Bander, el artista de arena en Costa Rica, un espectáculo nunca antes visto, este 18 de abril, 7 y 30 de la noche, en el Teatro Expresivo, en Momentum Pinares. Valor 10.000 colones, entradas a la venta, en la boletería.expresivo.cr, o en la boletería del teatro. Patrocinan, te invita... Porque creemos en la paz, en la naturaleza, y en nosotros mismos. Pronto seremos campeones del mundo, si podemos meterle un gol al cambio climático. Para el año 2021, seremos el primer país carbono neutral del mundo. El terreno está listo, el país tiene todo en juego, y vamos a ganar este partido. Todos unidos cumpliremos esta meta, usando menos el carro y más el bus, reciclando y ahorrando energía. Participemos desde nuestras empresas, hogares, comunidades y centros de estudio. ¡Vamos chicos, sí se puede! ¡Vamos! Síguenos en las redes sociales, y entérate de lo último del acontecer nacional e internacional. En Facebook, Extra TV 42. En la web, www.extratv42.com. En Twitter, Extra TV. Y en el canal de YouTube, Extra TV. 24 horas informando al mundo. Continuamos en Tribuna Política, y don Sergio, usted pregunta. Sí, está digamos dentro de la línea de lo que veníamos planteando, considerando que la idea de este programa es justamente enfocar el rol de los medios, más que el rol de los operadores políticos en su interacción con los medios. Se dice, bueno, que usualmente, además de lo que aquí se ha mencionado, de que los medios deberían tener una línea editorial, de que en el caso costarricense, más bien lo políticamente correcto es decir que no la tienen, aunque todos sepamos que sí la tienen. Pero quisiera escuchar de ustedes cómo valoraron, digamos, el comportamiento ya concreto en este proceso electoral de algunos medios, considerando algo que Pablo dijo que me parece muy atinado, pareciera, pero aquí ustedes son los que nos pueden decir si estoy equivocado o no, que cada vez ese rol de medio tradicional, con todo lo que la televisión sigue siendo muy importante, pero sigue siendo muy importante desde una dimensión más circense, más de espectáculo, pero pareciera que con la intromisión de las redes sociales, y justamente Pablo lo dijo, los medios muchas veces terminan siendo reactivos a lo que las redes sociales difunden, probablemente los mismos medios están replanteándose si realmente son hoy ese poder fáctico que siempre le hemos endilgado. Será posible, porque en las redes sociales hay una particularidad, y es que cualquiera puede ser, aunque no sea profesional en la materia, constructor de una narrativa, constructor de un relato. Entonces creo que aquí es más, inclusive complicado identificar cuál es la línea dominante, porque hay diferentes, aquí sí hay una diversidad, con todo y que uno sabe que detrás de las redes también hay controles, pero ya esa es otra lógica, que tampoco es para este programa. Entonces, con ese contexto, cómo, digamos, actuaron desde la perspectiva de ustedes los medios, y específicamente, vamos a centrarnos en esta segunda ronda electoral, donde, pues para todos existe una particularidad, un parteaguas, como dijo Pablo hace un rato, si el parteaguas de la primera ronda fue la opinión consultiva y el manejo que sobre esa opinión consultiva hicieron los distintos operadores políticos, creo, sin temor a equivocarme, que un parteaguas fue una de las publicaciones que saca un semanario, un periódico, digamos, de circulación nacional, muy reconocido, que de alguna forma establece cierto derrotero, cierto parámetro, y logra mantener ese tema central, que había sido el eje de enero, que era el tema religioso, valores y demás, solo quedándole una inversión. O sea, al que había favorecido en la primera ronda lo termina más bien afectando. ¿Cómo visualizan ustedes eso? ¿Es efectivamente tal el poder que tuvieron estos medios para lograr esto? ¿O cómo, digamos, se va replanteando el rol de los medios en este tema? En este nuevo contexto con tanta competencia no formal, digamos. Yo quiero rescatar un elemento valioso en este caso concreto con respecto al rol tradicional de los medios. Si partimos de ese rol tradicional, me parece que los medios de comunicación hicieron un abandono tácito de su labor durante el cierre de la campaña. La mayoría se fueron de vacaciones. Miércoles ya no circulaban. Jueves no circuló los medios impresos. Entonces, casi que hubo una renuncia a eso. No había noticiarios, no había análisis político. Si la segunda ronda no hubiese sido en Semana Santa, el comportamiento de los medios y la participación de los medios tradicionales, como lo entendemos, hubiese sido muy distinto a lo que se dio ahora. ¿Ok? Y habría que ver cuánto impactó eso. Bueno, le dejamos, como decía Pablo, a las redes sociales, a los medios informales, ¿ok? A través de esa guerra que se libra en ese salvajismo propio de la Roma antigua, ¿verdad? de la Roma Primitiva, que se vive ahí todos los días, ¿verdad? Con gente inclusive pagada, porque yo sé que los troles es gente que están en pequeños cubículos de un metro por un metro, y en una oficina se consiguen 100, 200 personas, seres humanos, a los cuales se les dice, escriban tal cosa, hagan tal otra, emitan tal opinión, refiéranse a tal cosa. Y eso en alguna medida fue lo que se dio acá desde el miércoles santo hasta el mismo día de las elecciones. O sea, los medios de comunicación como tal, en su concepto tradicional, ¿verdad? Lo que tenemos, ¿verdad? La circulación del periódico, los programas de opinión de los miércoles, jueves y viernes, los noticieros ordinarios, no existieron. Renunciaron a ese rol. Pasó un hecho interesantísimo. Una encuesta, una empresa encuestadora renuncia a hacer la encuesta. ¿Ok? Ahora habrá que preguntarse, ¿por qué renuncia a hacer la encuesta? Si por lo que dijo que había sucedido, o por lo que denunció o no denunció, o porque los resultados no daban o sí daban en función de, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que ahí marcamos un punto importante en lo que usted decía, con respecto al tema de lo que vivimos en este caso concreto, en este caso particular de Costa Rica en esta Semana Santa, para poder diferenciar el trabajo de los medios de comunicación en esta campaña. O sea, ya los medios no ponen presidente, como decíamos antes. Para mí, en esta lo puso las redes sociales, ¿verdad? Pero, obviamente, hubo un factor que fue el... ¿Cómo se llama? Lo que desequilibró la campaña, que fueron las publicaciones del semanario, de la revista, ¿no? Que sí golpeó realmente y permitió que el otro grupo lo usara de manera muy inteligente y que hizo que una provincia como Cartago, 75, 25, se manifestara y se tocaran las fibras más sensibles del ser costalizense cuando le tocan la negrita de los ángeles o cuando le tocan la virgen. Y uno andaba el domingo en las urnas en Cartago, yo que anduve preguntándole a mucha gente y yo sé por quién votó. Ah, por el que la virgencita me dijo, por el que la virgencita me iluminó. Y bueno, ¿quién le iluminó? ¿Ok? Ah, de ahí, Carlos. Ah, muy bien. Entonces ya uno se preguntaba, caramba, el candidato que apoya el matrimonio igualitario, el tema del tema aborto, el tema de lo que se había discutido tanto, ahora está recibiendo la iluminación divina, ¿verdad? Y está recibiendo de parte de un sector católico muy fuerte, muy arraigado, un apoyo que en otras circunstancias hubiese sido muy distinto. Y yo quisiera, si me permiten, tomar justo esta última línea para decir que en realidad hay que decirlo. Sí, hemos abierto este programa diciendo que es tiempo de empezar a ser un poco más políticamente incorrectos. Y yo voy a cambiar el término diciendo no entrar en una lógica utopista o de wishful thinking, sino desde la perspectiva realista, desde el realismo político, que además no es algo nuevo, ¿verdad? Hay que decir que quien implantó, yo no estoy diciendo quien invitó, quien le dio un espacio, no, quien implantó en el corazón del poder político de este país, el eto religioso fue Guillermo Solís y el gobierno, al cual fue parte del mismo señor Carlos Alvarado, poniendo nada más ni menos que al obispo, es decir, al líder de la iglesia protestante, luterana, protestante, Melvin Jiménez como ministro de presidencia. Es que no fue, y además otro cura también en Copesca después, que tenía impedimento para, y que fue todo un trámite y que al final ese nombramiento nunca se terminó de discutir. No fue, digamos, restauración nacional. Y en eso yo sí se la compro Fabricio Alvarado, que el tema religioso fue puesto en escena, digamos, por terceros primordialmente, no que ellos con sus huestes no trabajaran a partir de esa base, eso no podríamos ignorar. Pero bueno, no estamos, como bien decía Sergio, aquí para irnos en esas digresiones, pero esta aclaración que hacía Belisario me parece importante para decir que en efecto hay una contradicción en el electorado, pero bueno, el electorado cualquiera, aquí en todas partes del mundo, suele ser bastante contradictorio, es decir, no podemos encontrar ninguna congruencia donde es sobre todo el corazón y el hígado el que funciona y después tal vez, digamos, tomamos alguna, la condimentamos con algunas lógicas racionales para decir, no, esa fue mi decisión y esto fue lo que pensé. En realidad fue más un hunch, una corazonada, un espacio donde me sentí más cómodo el que me hizo inclinarme para votar en un sentido u otro. Y ahí yo quisiera decirles que la pregunta que planteaba Sergio es creo la fundamental. Yo no sé, Sergio, si los medios de comunicación tradicionales son los que ponen al presidente, lo que sí estoy seguro que son los que los quitan, los que nos dicen quién no va a ser presidente, es decir, escogen al menos a quién quemar y a quién no, ¿verdad? Con elementos falsos o no tanto, digo con elementos falsos, puede haber una base de realidad y este teléfono pequeño, insulso, que casi no se nota en la mesa, puedo terminar poniendo y construyendo un elefante aquí sobre la mesa que me impida ver el resto de realidad. Claro, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es sí hubo sin duda, digamos, una escogencia, una apuesta a medios de comunicación muy importantes, pero también ahí subentran las redes sociales. No olvidemos la importancia que tuvo para el movimiento de Carlos Alvarado, porque estamos claros, él lo tiene claro, yo no sé si la base partidaria del PAC también, espero que por lo menos la gente que toma decisiones sí, pero es una victoria prestada, es una victoria que tiene mucho de juego de espejos. Y en ese tanto, la coalición por Costa Rica, que fue generación espontánea, bueno, uno no sabe si hay conversaciones atrás y alguna motivación, pero lo cierto es que fue un trabajo desde redes sociales muy de base, que fue determinante en los números, yo no sé si es ese 20% de instancia, pero que sí creo que envalentonó a Carlos, envalentonó al PAC, con una agenda ya muy clara, que además hay que ver, porque ese movimiento se juró completamente apolítico, si desaparece después de esta elección, no era apolítico, ¿verdad? Muy buen punto. Antes de darle la palabra a Rosa, yo quisiera simplemente hacer una pregunta y una respuesta, no tan sí o no, pero sí para tener claro. Se dice de que los medios, bueno, el poder o lo que infiere los medios de comunicación en la toma de decisiones de algunas personas, y quiero irme específicamente al tema del líder religioso del señor Fabricio Alvarado. Yo siempre dije, bueno, no sé hasta dónde la herramienta, el arma, porque hasta dónde se tiene claro, y aunque algunos difieran de mi posición, yo tengo mi posición en decir, señores, el señor este no estaba en campaña, ni hasta donde se conoce iba a ser parte de una campaña, ¿verdad? La utilización de ese recurso en la prensa para interferir. Novatada, desconocimiento, ¿qué es lo que hay en Restauración Nacional que no supo revertir ese golpe, ese choque que se le da con el señor Ronnie Chávez al partido como tal? Yo lo resumiría. Pablo, siendo, anotación o menor, siendo parte de las personas que más influencia tenían en los procesos de toma de decisiones en renovación o restauración nacional, periodistas. O sea, Francisco Prendas, Jonathan Prendas, el mismo Fabricio Alvarado son ante todo periodistas. ¿Verdad? Y además periodistas que tienen una enorme experiencia en comunicación social. O sea, a mí me extraña, digamos, esa... Y conocen la lógica que hay detrás de esto, los asilos que manejan estos medios. ¿Ustedes creen que eso fue una robanada? O que no... Yo pregunto, no tengo ni idea. Sí, sí, no, no. Pero que encuentro en esos perfiles de esas personas se supone gente profesionalmente capacitada en una disciplina académica y demás, formada en una universidad, que se supone sabe reaccionar... Sobre todo... Revertir, revertir el golpe, el impacto. Tal vez no que no la vieran venir porque son circunstancias que a veces uno simplemente... No, 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 por favor. Eso ya estaba... Bueno, si la saben venir es todavía más complicado y más discriminable. Pero el tema es no saber sortear lo que llaman los expertos el manejo de la crisis. De la crisis. La comunicación en el tiempo de crisis. ¿Qué pasó ahí? Era casi esperable que lo entraran por ahí conociendo el tema político y cómo se maneja la política en este país. Era nada más de verlo. La verdad del éxito de un político está en saberse rodear bien. Desde luego. Y es cierto que pueden ser periodistas, pero no solo para que ellos hagan el manejo, porque lo frenético, los que hemos estado en medio de una campaña electoral y sobre todo una segunda ronda en estos tiempos, el candidato se convierte más o menos como los santos en procesión. Lo llevan, pero con costos es dueño de su propia agenda. Él no puede estar tomando las decisiones de comando de campaña. Y ahí lo que sí es muy cierto, claro, es que la decisión final es de ellos y por eso la responsabilidad política es de ellos. Pero además una responsabilidad anterior, que es tienen que escoger a la gente que esté metida en eso, que les haga, por ejemplo, algo que hoy es determinante, que puedo explicar más adelante, que es la minería de datos, que es todo esto de Cambridge Analytics, que bueno, fue determinante. Muchas de las campañas, digamos, más luminosas de los últimos tiempos se encuentran la de Donald Trump. Sé que hubo gente que vino al extranjero a ofrecerles eso. No sé si al final lo usaron o no, parece que no, pero yo nunca he visto, lo resumo en esta frase, y me imagino que esto puede chocar, digamos, a algunos de ese comando de campaña de la Estadulación Nacional, pero insisto, hay que decir las cosas, para eso siento que estoy invitado acá. Nunca he visto un candidato que tenía todo para ganar, pero que se dedicó a hacer todo para perder. Esa frase se la compro. Eso se lo compro, porque sinceramente era tener la bola frente al marco, solito, nada más de darle. Y sin portero. Y sin portero. Los números, no mienten, 12% de diferencia para clasificar, y en la final le sacaron, no solo ese 12%, lo empataron, sino que le sacaron 20% más. Eso no habla más del candidato, nada más. Habla muy, pero muy mal, de su comando de campaña. Yo me imagino que ese examen tendrá que hacer. Y teniendo gente, analistas, gente profesional, gente de otros partidos que llegaron como los grandes salvadores a que no estuvieron en tarima en el momento de la derrota, que eso también es digno de mencionarse en este momento. Pero yo quisiera, antes de darle la palabra a don Belisario, decirles que hubo en Costa Rica gente con muy buena voluntad, que soy testigo, que llegaron y dijeron, señores, vamos a apoyar, y gente con un conocimiento vasto, con una que, por favor, y simplemente se encerraron en su burbuja y no tomaron parecer. Siento que perdieron la oportunidad de oro, más que por desconocimiento, no sé si por querer saberlo todo o sentir que podían salir solos o que ya, como Dios había hablado, la suerte estaba echada. Tengo que hacer una pausa, venimos con los Belisario. Porque Salud y Algo Más es un programa dedicado a la familia donde hablamos de educación, finanzas y salud. Véanos todos los martes y los jueves a las 5 de la tarde con el doctor José Fung y Helen Solano por Extra TV Canal 42, el canal del pueblo. Acompaña a Ania Arias en su programa Siempre Contigo. Tips de belleza, salud y consejos prácticos. Lunes, martes, jueves y viernes, Siempre Contigo, a las 3 de la tarde. Muy bien, nosotros continuamos aquí en Tribuna Política y don Belisario responde, don Belisario. Sí, aquí yo quiero traer el tema que puse hace unos minutos, que es el tema del manejo de las campañas en los últimos procesos electorales aquí en Costa Rica, que se maneja más desde el lado de la publicidad que desde la comunicación. Yo recuerdo en las campañas de Miguel Ángel Rodríguez, en la del 98, 94, todavía la 90, donde yo participé, la 2002, nosotros teníamos un equipo de comunicación política y de análisis de contenido, del mensaje. Lo que Pablo hablaba muy bien ahora con ese término que me gustó, el análisis de esa minería de datos. ¿Qué es lo que los medios me están informando y qué es lo que a través de la información no me están informando, pero que yo necesito transformar en un mensaje que sea efectivo? Yo no conozco en Costa Rica a una persona que haga mejor eso que el doctor Luis Montoya, un tipo graduado en París, ya retirado allá, viviendo en Upala, posiblemente nos está viendo, con todo un instrumento de análisis de contenido del mensaje que nos pasaba por las universidades y por las lecciones del doctorado en comunicación. Y creo que los partidos lo abandonaron. Les decía Pablo con acierto, yo puedo tener un organizador de un concierto y bueno, es maravilloso, puede ser excelente si lo que quiero hacer es un concierto. Si, como digo yo siempre, a mis clientes en la oficina, si usted lo que viene es por un divorcio, llegaste a ese lugar perfecto, no hay ningún problema. Pero si lo que quieres es que te defiendan en un juicio penal, estás en el sitio equivocado. ¿Ok? Vámonos para otro lado, ¿verdad? Y estas últimas campañas se han vendido los candidatos como productos y las agencias de publicidad han dado más mérito al tema, evidentemente, del concepto de producto como tal y han abandonado totalmente el análisis del mensaje, el análisis, incluso la predeterminación de la agenda de los medios. Nosotros en aquel entonces nos preocupábamos por sacar el titular. ¿Ok? Nosotros les dábamos el titular a los periodistas y obligábamos. Yo creo que vos estabas por ahí muy cercano en aquellas épocas conmigo donde la preocupación nuestra era precisamente escribirles el titular a los medios y determinar la agenda de los medios. Nosotros como partido, como comando de campaña, la preocupación que teníamos era ¿qué va a decir la extra mañana? Pero yo quiero que la extra diga lo que yo quiero que diga. No lo que el director del medio o el grupo económico que está detrás del medio me vaya a decir. No, nosotros llevábamos siempre ese ataque y siempre íbamos cabalgando sobre la idea que nosotros queríamos llevar. Y aquí hay gente valiosísima que hacía y manejó campañas de una manera extraordinaria. Pero desde el momento que alguien aceptó que el candidato, el presidente actual, se vendió como un refresco, ¿verdad? ¿Ok? Eso como que prostituyó las cosas. Y si vemos la campaña que se hizo en donde se gastaron más de 4 mil millones de colones en un candidato ahora que se hizo toda una campaña publicitaria que no tuvo el más mínimo efecto. Bueno, ¿qué es lo que hay que analizar? Bueno, que no había realmente una idea de comunicación. No había un eje transversal que era lo que queríamos eventualmente comunicar. Y eso le pasó a don Fabricio. Se dice que no supo revertir el golpe de Ronnie. Es que nunca hicieron análisis. Imagínense que cuando salió eso yo tengo comunicación con una persona que estaba en el comando de don Fabricio. Inmediatamente que yo se me hago análisis yo me quedé perplejo y eso fue como a las 5 de la mañana de ese domingo. Lo volví a leer a las 6 para ver si en la primera lectura yo estaba equivocado. Y me fui y le dije a la doña, la desperté, le dije mira, es que hay algo horroroso que acabo de ver. Dice, ¿qué te pasó? Le digo, lo que acabo de ver en la revista. Pasa esto y ya estoy así. Bueno, entonces ella tranquila. Despreocupate, vos no estás metido en estas cosas. No te, descansado, ¿verdad? Yo no, aún así me fui y hice la tercera lectura. Y sentí que había un golpe muy rudo ahí y inmediatamente cogí el celular a las 6 y 5 minutos y le escribí. Le digo, ¿ya viste la revista? Me dice, sí. Le digo, ¿y cuál es tu idea? Lo que tenemos que hacer es evitar que los católicos se nos vayan. Ese fue el mensaje de una persona cercana al comando. Le digo, mira, pero eso no es así, es más, yo creo que yo guardo los mensajes ahí del WhatsApp que tracé. Le digo, pero hay que definir una estrategia. se deberían inmediatamente de paralizar absolutamente todo el esquema de campaña, poner en crisis el tema y a partir de las próximas ocho horas dar una respuesta contundente, ¿ok? Porque el daño está dado. Le digo, les metieron un misil en el corazón de la campaña. No, pero hubo varios, hubo varios, yo no quisiera quedarme solo en el tema religioso, sino creo que se puede hacer notar, se puede poner en evidencia que hubo un comando de campaña famélico en Restauración Nacional, insisto, tenían todas para ganar y se dedicaron a hacer todo para perder y en dos meses, no solo perder un 12%, sino dejar que le saquen una ventaja del 20%, es una lápida, digamos, sobre cualquier comando de campaña que no admite excusas, admite explicación, pero no justificaciones, nada más quiero con esto sumar. ¿Quién recomendó a Fabricio Alvarado sentarse de debate si no concentrarse en prepararse mejor para ellos? Claro. ¿Cómo un comando de campaña no es capaz de replantear un plan de gobierno en cuestión de dos meses? Eso se puede sacar con un buen equipo en tres semanas, no un plan de gobierno ideal y claro que es mejor trabajarlo durante mucho tiempo y tener una estructura partidaria, pero con un buen trabajo, con un buen equipo, había mucha gente que se acercó valiosa y se podía hacer, lo dejan a dos, tres días, digamos, ya en Día Santos. ¿Quién, por ejemplo, hace que no tengan capacidad de reacción no solo ante publicaciones como esa, sino ante ciertos golpes que vinieron de distintos escenarios? ¿Quién recomendó como estrategia no atacar y no criticar al gobierno del PAC? Es decir, así como estaba Ronnie Chávez, estaba también la sombra del cementazo y de un Juan Carlos Bolaños que creo que por mucho más si se trataba de enseñar el coco podía representar más miedo. Es que mejor no, es que mejor no. Bueno, ¿quién toma esas decisiones en un comando de campaña y por qué? Yo creo que esas son preguntas que desde la cabeza y no es cuesta para la pena plantear. ¿Quién le recomienda al candidato prácticamente mostrarse ausente ante la prensa? ¿En qué sentido? En no contestar el teléfono. Fue pasar la primera campaña para que no contestara el teléfono, para que existieran problemas serios de comunicación. Ese tipo de cosas. Es que si empezamos a sumar, por eso le dije, le compro la frase tener todo para ganar y hacer todo para perder. Don Rothschild y Don Serio. Sí, yo desde hace rato estoy poniendo que era inteligente. Escuchando lo que estoy diciendo, porque me parece, bueno, el tema que nos tenía discutiendo desde el principio era el papel de la prensa. Exactamente. Inevitablemente, por efectos de comunicación política, terminamos hablando de los comandos de campaña. Pero nada, lo que ustedes me han dicho me quita a mí de la idea de que los poderes, uno de los poderes factivos más importantes siguen siendo los medios de comunicación. Y no hago distinción entre los periodistas y los dueños de los medios de comunicación otra vez. me parece, tal como decía Lai Ming en la borrachera democrática de principios de los 90, los medios de comunicación son la nueva santa trinidad de las democracias contemporáneas y si bien no ponen, tienen toda la enorme capacidad de lo que hoy es un valor más importante, lamentablemente, de nuestras democracias, que no es la capacidad para decidir, sino la capacidad de veto. Y parte del problema, la parálisis y lo que hoy llaman las tendencias conservadoras, crisis de gobernabilidad en nuestro país, tiene que ver con esa posibilidad que tienen ciertos actores fácticos, no institucionales de vetar y de quitar y poner agenda. Ustedes son periodistas, saben lo que es el framing, saben lo que es la agenda de sering, etcétera, que forma parte de la estrategia natural de cualquier figura pública frente a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación forman opinión, crean criterio e inducen o no a votar a favor o en contra de alguien. En síntesis, me parece, volviendo al tema principal, que es el papel de los medios en la campaña electoral, me parece que independientemente de, y eso lo podemos ver con detalle, si son los medios tradicionales, impresos, televisivos o de radio o si son hoy las redes sociales, finalmente los medios son actores protagónicos en los procesos electorales y lo que venimos diciendo en Tribuna Política desde hace más de un año, hay que entender que son ellos los dueños de los medios de comunicación o las personas dueñas de los medios de comunicación que además tienen hoy, vean enlace para poner un nombre, me gusta poner nombres, son redes transnacionales de poder, ¿quiénes son hoy los socios mayoritarios del grupo Nación? ¿Por qué? Son preguntas que me nacen y sigo poniendo cara inteligente, ¿por qué Telenoticias o Canal 7 tuvo una línea editorial en la primera ronda y publica casi un documental evangélico cristiano como el del Titanic desde el Viernes Santo? ¿Por qué uno enciende enlace el Viernes Santo? Además, tengo un pulso increíble, es impresionante, si lo tuvieras para comprar lotería sería millonario. Pongo enlace y me encuentro al señor Ronnie Chávez haciendo, no sé cómo le llaman, en la terminología evangélica, en los católicos dirían casi en la humilía, ¿verdad? En la prédica del señor Ronnie Chávez y a partir de una lectura y su exégeresis o hermenéutica bíblica con respecto a la interpretación del pasaje de Stesh, en lo cual me voy a meter en detalles, induce el voto claramente a favor de Fabricio. O sea, los medios de comunicación aquí todo el mundo sabe cuáles son, todo el mundo sabe que a la extra le encanta el Deportivo Zapriza y a mí a eso me hace muy feliz y aplaudo que lo diga sin ningún ambaje, pero ¿por qué los otros medios de comunicación no dicen cuál es su línea editorial? Y traigo aquí ya la pregunta concreta, habiendo expuesto que son poderes de veto con enorme poder valga la redundancia en las democracias hasta la fecha. Es la siguiente pregunta. Otra vez sigamos el rastro de la plata, ¿verdad? Primera lección en política. Me parece que los medios como empresas van a apostar a quien les da plata y eso se los pregunto a ustedes. El PAC, gobierno, decide bajarle el presupuesto de publicidad, publicidad, ojo, no comunicación política, de publicidad a X medio. Ese medio a partir de ese momento le declara la guerra a ese presidente. Estoy poniendo el caso hipotético del PAC, pero sucede con todos. Sí, así es. O un programa de televisión, tribuna política, si aquí cobráramos, le decimos al señor Fabricio Alvarado, mire, vamos a hablar en segunda ronda a favor de usted todos los días, pero eche, suelte. O sea, finalmente en la política hay que seguirle el rastro a la plata. Les pregunto, por mi ignorancia absoluta sobre ese tema, ¿qué tanto importa la plata para definir la línea editorial de los medios? ¿A favor o en contra de la alcaldía? Tenemos dos minutos y así es que en breve la respuesta para que cierre don Serio. Eso nos queda para otro programa de 20 años que va a seguir votando. Sí, el tema del financiamiento político es fundamental, es un tema al que no se le ha querido entrar, creo que el Tribunal Supremo de Elecciones tenemos un tribunal que es bastante escaso cuando se trata de temas de fondo, hasta ahora entendió, se lo dijimos desde el tratado, la negociación del tratado de libre comercio y sobre todo del referéndum, la consulta de eso sobre eso, tenía que meterse en el tema economías de escala aglutinando para darle igual espacio a todos porque el que no, insisto, el que no aparece sobre todo en esta caja de resonancia que es la televisión no existe y esa es la primera forma de ejercer ese poder de veto que es simple y sencillamente no te doy imagen y además te puedo generar imagen negativa. Yo quería nada más partir rápido, hay un informe que es el primer informe del derecho a la información en Costa Rica que yo dirigí en la Universidad de Costa Rica con una base institucional de seis colegios profesionales, estaba por el colegio de periodistas ahí, el de abogados y otros y en donde entre otras cosas hace algunos años llegamos a la conclusión de que los costarricenses le prestan para martillar sobre la idea que nos planteaba Rosai de la enorme influencia de medios de comunicación y lo digo rápido Isabel para que usted no se me preocupe mucho por el tiempo el 32.7% de los costarricenses lee periódicos diariamente pero solo un 2% le pone atención a la nota política por supuesto que esto en tiempos de campaña y más de una segunda ronda además tan decisiva como esta pues habrá variado pero el 48.6% escucha radio diariamente más o menos en la radio es interesante una tercera parte escucha en radio si buscan información política pero vean ustedes que interesante un 73% ve televisión diariamente y un 13.7% lo ve casi diariamente y si usted a esto le suma además esto es muy importante si usted a esto le suma que el internet también es usado diariamente para buscar información yo quiero porque estamos en un tema sobre política decir que los mensajes por ejemplo por vía de teléfono que de causa política son más o menos un 7% la mayoría es saludos son chistes es fútbol son chismes y el uso en el uso de internet para búsqueda de información con esto cierro la política ni siquiera aparece es decir vea usted que el más bajo es pornografía que solo un 2% de los costalucenses ven pornografía y usan internet para pornografía según lo que ellos mismos confesaron por eso es lo que ellos dicen los datos del ICE del tráfico son totalmente otros del tráfico de información pero ciertamente la noticia política ni siquiera aparece está por debajo del 2% entonces para entrar también digamos un poco en ese darnos ese baño de realidad de que la política ojalá cobre digamos mayor relevancia por los costalucenses se dan cuenta que cuando la abandonan entonces se nos colan elementos y dejamos de discutir sobre lo importante y si los buenos no toman acción en este país pues los malos se meten es complicado realmente el tiempo se nos fue y el tema queda como como para hacer otro programa queda como para hacer otro programa y sinceramente les digo una de las cosas que llama la atención y que fue como el origen lo que dio origen a este espacio es esto llevar hasta su hogar este lo que nos permita aprender lo que nos permita crecer tener un conocimiento más amplio del tema político y no ver la política de una manera tan negativa como muchas veces las vemos porque esto nos lleva en mucho a lo que hoy estamos viviendo así es que muchísimas gracias don Sergio gracias a don Pablo y a don Belisario de verdad que muchísimas gracias un gusto esperarles mañana ya esta semana estaríamos si Dios lo permite el viernes cerrando este programa después de más de un año de estar al aire y efectivamente invitarle para todos ustedes los fieles que nos han acompañado desde el día uno para que nos acompañen hasta el día viernes que vamos a estar para que ustedes nos puedan seguir y decirles que todo este esfuerzo ha sido para que realmente generemos opinión y podamos conocer un poco más de cerca el tema político así es que la pasen conmigo